Tú y yo Estamos viviendo felices pero en otra vida Recuérdame cuando en la radio escuchas esta melodía Recuerda esos días Cuando te decía que tú eras el amor de mi vida Cuando lo dije todo por ti Pensando que tú eras para mí Cuando yo dejé de sonreír Solamente pa' verte feliz No me dejaste solo Recuerda también cuando te entregué todo Pero tú no Porque todo cambió Y ahí fue que me di cuenta Que en todo este tiempo Tú no te das cuenta de cómo estoy yo Y ahí fue que descubrí Que tú no eras para mí Y cómo hago que entiendas Que ya no te entiendo Ni este puto amor Solo espero que seas feliz Yeah, yeah, feliz con ella Dice que te quiere pero no le creo Son puras estupideces No quiero la fama, no quiero el dinero Solo quiero que me beses Si es que a veces A mí me da Por pensarte Por ganarte Y algo dentro de mí Está volviendo a latir Pero ya no Porque todo cambió Y ahí tienes la puerta Te la dejo abierta Aquí estaré yo Esperando a que vuelvas a Me Me ¡Gracias!